Eso viene a reforzar parte de la estrategia que traemos nosotros de poder ampliar el parque vehicular de seguridad pública y sobre todo con vehículos que puedan estar en regla, que puedan traer sus placas como lo deben de traer el resto de los ciudadanos. Es un esfuerzo y un compromiso que estamos haciendo. Les recuerdo que en Nogales lo recibimos con 12 unidades, lo subimos a 26, con estas 6 llegamos a 32. Traemos en trámite la compra de 14 con recursos propios del gobierno de la ciudad, lo que nos va a permitir llegar a 48. Y vienen tres más de parte del gobierno federal a través de Fortaseg, con lo que estaríamos rebasando las 50, que era la meta que teníamos para poder aplicar a cabalidad lo que es el tema de la seguridad sectorizada y además la policía de proximidad. Así que a más tardar, a principios del próximo mes, ya estaríamos operando con el plan completo en materia de seguridad sectorizada y de proximidad que ofrecimos durante el proceso electoral. ¿Qué significa para el municipio el respaldo del Estado en este sentido? Bueno, es una muestra del trabajo que tenemos de colaboración y no solo eso, además fue al único municipio, además de patrullas, que se nos entregaron 30 mil cartuchos, una solicitud que le habíamos hecho igual para aumentar el estado de fuerza de la corporación. Así que esto viene a reforzar el entendimiento que hay entre el gobierno de la ciudad de Nogales y el gobierno del Estado de Sonora.